Hoy 8 del 8, estoy en el consultorio con Estela. ¿Qué síntoma trajiste, Estela, ayer al consultorio? Tuvimos dos días seguidos porque tuviste necesidad de más de media hora, 40 minutos, así que tuvimos ayer y hoy. ¿Qué sentiste de ayer a hoy, el cambio, y hoy cómo te sentís, tu experiencia? Bueno, ayer vine por una ansiatalgia, un dolor muy fuerte, y con el ejercicio de ayer, con el tratamiento de ayer, eso se resolvió completamente. Y hoy vine a trabajar un poco el tema de las cervicales. Yo tengo un dolor crónico, posicional, por el trabajo, y hoy está completamente aliviado, muy relajado el cuello, muy relajada la espalda, el hombro, que también tenía un dolor muy fuerte. Así que, hoy la verdad que completamente diferente el cuerpo. Buenísimo. ¿Tenías un problema en el codo? Sí. ¿Se te fue? El del codo se alivió muchísimo, se alivió mucho en las cervicales altas, eso era un dolor crónico, un dolor de cabeza muy fuerte siempre. Y, bueno, hoy, la verdad que fue unos movimientos y unos ejercicios completamente diferentes a lo que uno puede llegar a probar en un masaje, digamos, tradicional. Es completamente diferente, una técnica totalmente diferente, por lo menos en mi caso. Vos tenés conocimientos de la salud, sos médica, y probablemente seas colega mía, llamémosle colega, o dadora de trabajo, ¿no? O compartir pacientes. O compartir pacientes en Pilar, así que, bueno, nos veremos por Pilar, así que muchas gracias, Estela, por permitirme el video público. Sabés que me beneficia muchísimo para que la gente tenga confianza, donde no me conocen y donde me conocen también. Bueno. Así que nos veremos allá por Pilar en tu centro de salud, que si querés podés decir el nombre, ¿cómo se llama? El centro se llama GES, es un centro para pacientes oncológicos, sí, o pacientes con dolor crónico también, así que la osteopatía tiene un lugar muy fuerte. Bueno. Sí. Nos veremos allá en Pilar, entonces. ¿Kilómetro cuánto? Kilómetro 46. Ahí en Guatemala. En Nueva York, en la América. Bueno. Nos veremos allá, Estela. Muchísimas gracias. Y gracias a Roxana que me recomendó. Gracias a Roxana, una amiga, sí.